Celebremos nuestra llegada al mundo universitario. Y esta nueva temporada, este spin-off de Merlí, nos trae la magia de lo que habíamos visto anteriormente. Ahora nos situamos en la universidad. Vamos a situarnos también con Paul Rubio, este personaje que fue uno de los más queridos. Pero, ¿hace falta ver las temporadas anteriores para empezar este nuevo Merlí? Esto me contestó Carlos Cuevas sobre eso. Sí, es una serie que se entiende como una serie autónoma, independiente de la serie anterior, que puede ser vista sin haber visto la serie anterior, pero todo el mundo que haya visto Merlí reconoce una serie de guiños que para los nostálgicos y para los románticos de la serie son muy bonitos. Por supuesto que los personajes crecen. Ahora estamos, como te decía, situados en la universidad y los temas son otros. Estábamos acostumbrados a un Merlí quizás con temas más adolescentes. Ahora estamos en una situación más juvenil y obviamente sobre eso le pregunté a Carlos Cuevas. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Por dónde va a ir esta nueva temporada? Bueno, desde que nace esta serie siempre se habló de que queríamos que tuviera un tono más adulto, más maduro, a que queríamos hacer una serie diferente, porque estamos haciendo una serie diferente. No es una cuarta temporada, sino que es una serie nueva. Pero aún así no podíamos perder la esencia del personaje de Paul y no podíamos tampoco dibujarlo demasiado ni hacer una cosa muy diferente a la serie anterior. Entonces el trabajo ha sido como de intentar calibrar en qué momentos enseñar la esencia de Paul que todos conocemos, en qué momento decidir que lo vamos a enseñar como alguien más vulnerable. La serie habla del proceso de maduración y de llegada a la etapa adulta del personaje de Paul a través de la universidad y de su nuevo contexto. Por lo tanto, es una etapa de formación, es una etapa de crecimiento, es una etapa de cambio, de duda, de error, de reflexión. De lo que estoy más orgulloso, y eso es gracias a los guiones de Héctor y a la dirección pulcrísima de Mennafite, que es un tío inteligentísimo, creo que hemos podido calibrar muy bien por dónde pasa el personaje a lo largo de los capítulos y en qué momentos enseñar unas facetas y en qué momento enseñar otras. Si algo nos enganchó en las temporadas anteriores era la relación que tenía Paul Rubio con Bruno. Obviamente que en los avances, y te certifico, yo vi el primer episodio y está buenísimo, está, Bruno está. Por eso le pregunté a Carlos Cuevas cuánto va a estar en esta temporada para los fanáticos, para los que vieron las temporadas anteriores y quieren que este amor crezca mucho más. Mirá lo que me contestó. Bruno sigue estando en menor medida que en la serie original, pero sigue siendo, o sea, no está en todos los capítulos, pero sigue estando, porque la relación entre los dos es muy importante, y ambos la muerte de Merlí los une mucho. Entonces Bruno es un personaje importante para Paul y va a seguir estando, pero en menor medida que en la serie de Merlí original. O sea, aquí tienen más peso Ray, Minerva, Villelotti, que Bruno. ¿Apayas o qué? ¿No estás enamorado? No. ¿Y ahora qué pregunta? Si algo tiene esta temporada, y por lo menos el primer episodio, es que Paul Rubio se libera de todas las etiquetas. Ya lo habíamos visto en temporadas anteriores, disfrutando de personas, disfrutando de sexo masculino o femenino, y justamente sobre esto va esta nueva temporada. Y hay muchos temas, obviamente, que dan para debate, y justamente sobre eso hablé con Carlos. La clave de la serie es que plantea debates y conflictos contemporáneos, y sobre los cuales el espectador se siente identificado. Y con la llegada de la nueva profesora de ética, que es María Bolaño, que interpreta a María Bujalte de manera magistral, la asignatura de ética va para plantear muchos problemas morales, y muchas incongruencias, y muchos planteamientos que nosotros tenemos muy adquiridos como sociedad, pero que igual son incorrectos, y es una clase muy estimulante que el espectador va a poder pensar mucho alrededor. La justicia es tratar a todos por igual. Yo podría estar de modelo en una tienda. La suya es una risa discrepante o una risa boba. Por supuesto que todas las temporadas tienen nuevos personajes, y esta no es la excepción, y quiero hacer foco en Minerva. Recuerden ese nombre porque está interpretado por Azul Fernández, una actriz que hemos visto en Campanas de la Noche, y en esta oportunidad es la Argentina viviendo en esta universidad. Obviamente se hace amiga de todo el grupo, y lo interesante es que toca en un tema actual, un estudiante tratando de sobrevivir en otro país. Ese va a ser el tema principal de este personaje. Pero hablé con ella y me contó algunas cositas más. A ella le gusta mucho, digamos, vivir el momento también. Le gusta mucho vivir lo que está pasando ahora. No se lamenta ni se justifica por las cosas, como que es muy impulsiva. Y eso la va a llevar a donde la va a llevar, y ella ya con estar experimentando cosas en un nuevo país, con todo lo que eso requiere, con miedo, con mucha valentía. Pero creo que va a estar mucho más plantada en formar su vida en este otro país. Va a tener la dicotomía de si se quiere quedar, si se va a ir, qué va a pasar, si le van a dar la beca, si no, si... ¿Cómo hacer para arreglárselas y no necesitar ayuda de nadie? Porque, en definitiva, ella no depende más de sus padres. Su abuela fue la que le dijo, mirá, para mí, agarrate un billete de avión y andate. Tengo un amigo allá. Hacé tu vida acá. No. ¿Qué estudios? Soy argentina. ¿Filosofía? Claro. Y llegamos a la razón número 6, y creo que es la más importante, porque todo Merlí tiene que tener un Merlí. Y en esta temporada, Merlí es interpretado por una mujer, la profesora de ética. María Pujalte es la actriz, María Bolaño, el personaje. Se van a enamorar, se van a enganchar. Lo que pasa en el primer episodio con los alumnos, cuando la ven por primera vez, es shock total. Pero es súper interesante. No quiero spoilearles, no quiero contarles mucho, pero justamente la pregunta, junto con Carlos Cuevas, era ¿Será este personaje el reemplazo de Merlí? Mirá lo que me contesta. Ambos personajes se van a acercar y van a tener una relación muy bonita, pero a diferencia de Merlí, que era una relación más paternal, y Merlí también se involucraba mucho en la vida personal de los alumnos, aquí hay una relación más coherente con el sector universitario, ¿no? Ella es una catedrática y hay un capítulo que ella me dice, yo no soy una profesora de instituto, soy catedrática. Claro. Que hay otra cosa, es otro trato, pero ambos se reconocen como animales de la misma especie, ella percibe en él el talento, él y las ganas de saber, las ganas de aprender y esta curiosidad, y él percibe en ella una docente brillante y un pozo de sabidurías al cual se quiere acercar. Y que le recuerda también a aquel profesor que tuvo y que tantas cosas buenas le dio en la vida. ¿No qué? Yo no paso lista, ni hago múltiples exámenes. ¿Se está riendo de mí? No me río de mis mejores alumnos. Estamos en una época donde las plataformas y las series televisivas ponen en foco el mundo adolescente, estudiantil, y la verdad que lo que tiene Merlí es eso, aborda temas políticos, aborda lo universitario, lo catedrático, y también vas a poder disfrutar de grandes actuaciones, porque los actores jóvenes logran lucirse y mucho. Una serie que te súper recomiendo. Como te decía, vi el primer episodio y tengo muchas ganas de maratonear el resto de la temporada. Recordá, desde el 5 de diciembre por Movistar Play los ocho episodios completos de Merlí, este spin-off que te recomendamos. Por los mejores profesores.